qué tal a todos aquí les quiero hacer otro vídeo de estos sistemas que cada vez que los instaló me dan dolor de cabeza incluso a mí se me olvida cómo hacerlo porque no lo hago todas las semanas todos los días sino que a veces un mes y un mes no y se me olvida entonces necesito estar refrescándome siempre la memoria pero ahorita les quiero enseñar cómo programar la luz intel y bright que viene siendo la de penter en el sistema o sea cómo decirle al sistema que ustedes tienen luces de color intel y bright penter va aquí se los voy a enseñar cómo es que le hago me vengo a menudo en otros vídeos ya les he enseñado cómo programar spa y todo eso bueno aquí me vengo a seris primero sé que es aquí entonces aquí vamos a bajar aquí hasta que lleguemos a donde dice circuit names circuit names aquí vamos a primero a nombrar a mil circuit names entonces aquí me voy a esto va a tener 18 funciones pero miren aquí tenemos para ya pasamos el spa ahora hasta la pool si no tengo esto aquí no me va a aparecer nada en el teléfono aquí está que ya tengo los jets que ustedes pueden ver en otro videíto cómo le hice para poner esto y aquí ya programé mis luces para cambiar esto entonces sólo me vengo aquí y ya le digo pero voy a ir para que para que vean que si se puede pues ahí le cambio bien que le cambio bueno ya está hecho eso entonces nos vamos para atrás allá le pusimos que el circuito número 4 pero es este la auxiliar 2 nos va a servir para luces nos vamos ahora de regreso vamos a menú ahora nos vamos a venir a lights aquí a ver si se mira bien esto aquí venimos configuración vamos a venir a configuración aquí como ya le dijimos al sistema que tenemos luz entonces ahora nos va a permitir cambiarle aquí también aquí podemos cambiar aquí cuando ya hayamos hecho eso dejémosla en white siempre va primera posición y todo eso ni lo toquen para que se van a meter ahí ustedes sólo ponganle un light ahí o pero saben que se me olvidó algo se me olvidó algo hay que ir aquí miren hay que ir a circuit names que burro se me olvidó esto miren pues aquí settings disculpen que ahora se va a hacer más largo el vídeo pero ni modo miren circuit names circuit fungions circuit fungions ya no vamos a ir a circuit names y no vamos a ir a circuit fungions entonces le movemos aquí como siempre aquí para arriba jets y el que sigue aquí tenemos que poner que para qué queremos esta onda miren aquí le aquí le puedo ese ya no lo puede cambiar aquí pero este sí miren aquí este lo puedo cambiar miren 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 ahí lo puedo cambiar miren miren intel y bright le tengo que decir que tengo penter intel y bright si no le digo si aquí no pongo que tengo intel y bright ya valió grillo no se puede hacer nada entonces hagan esto aquí que ya les dije cómo van a ir y después vuelven y básicamente ya quedó ahora si yo pongo aquí aquí va a funcionar para poner mi luz pero ya la puedo controlar por el teléfono ya me va a salir la opción en el teléfono ojalá que les haya quedado algo claro pues si no pues lo vamos a venir a hacer otra vez órale gracias